La construcción y rehabilitación de los principales caminos vecinales del municipio de Gaspar Hernández viene a llenar una necesidad muy sentida entre comunitarios y productores de cacao de la zona. La comunidad está muy contenta porque se está haciendo un camino que jamás se haya hecho de esa manera. Encarecida gracias al empresario Ramón García que tras décadas de lucha junto a nosotros hemos logrado que se nos arreglen los caminos. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura inició la construcción de caminos vecinales interparcelarios. En esta etapa se construyen 50 kilómetros. Estamos interviniendo todo lo que son caminos interparcelarios porque es la zona donde están realmente los productores para con ello colaborar que esos caminos se mejoren y puedan sacar su producción. Según el ingeniero Andrés Gutiérrez, el presidente Danilo Medina autorizó este tipo de trabajo en las cuatro regiones del país. Por recomendación del presidente de la república, hemos estado interviniendo a través del Ministerio de Agricultura los diferentes caminos vecinales del país. Los caminos vecinales más vulnerables y de mayor importancia serán reconstruidos, explicó el ingeniero encargado de la obra. Tenemos el tramo de seis kilómetros, Villa Magante, Río Piedra. El tramo de ocho kilómetros, del ple de Río Piedra a Sigua, donde quiero. Tramo de seis kilómetros, entrada del Guanábano, el cartel. Los grupos sociales, empresariales y políticos agradecieron al presidente Danilo Medina por la ejecución de esta importante obra. Y al presidente de la república que ha hecho posible la reconstrucción de esos caminos que son tan demandados. Y no solo de Jamal al Norte, sino también de Gaspar Hernández, Moca, Cayetano Germosén, de la provincia entera. Con la rehabilitación de alrededor de 70 kilómetros de caminos vecinales, se benefician más de 1.500 familias. En Cámara, Henry Mercado. Desde el municipio costero de Gaspar Hernández, provincia de España, Rafael Martínez, AN7.